Hola muy buenas, bienvenidos a mi canal, donde vamos a empezar con el capítulo número 27 Y nada, como sabéis, estos bandidos se van a atacar aquí Dieter Schaffen Joder, vaya, le mantengo, más bueno Y nada, estamos haciendo pues lo que podamos por aquí Estamos cobrando 20.000, debería cobrar un poquito más Aunque bueno, unidades fuertes no puedo hacer muchas Vamos a mirar espías, no sé si los mide, no me acuerdo El campeón de Khorne, ahí del caos Champions of... Ah no, no, no es el general, el líder Bueno, de momento aquí parece que no van a atacar mucho Y nada, tengo que arreglar esta situación de aquí Vamos a atacar a estos rebeldes que me entorpecen el paso No la voy a enseñar porque total no... No es nada del otro mundo, simplemente es caballería, voy a hacer cargas y punto pelota Así que no lo grabo chicos, nos vemos ahora Hola, buenas, pues nada, he perdido la batalla, ¿vale? Pensaba que sería más fácil y no Me han... Me ha sido imposible matar esas unidades, la verdad Así que... Que nada, he perdido Es lo que hay Nada, lo que hay... Hostia, se han muerto en general, me cago en la hostia, tío Tengo que levantar el asedio Dos trozos, Dios mío, tío Y arqueros a barrer, tío Bueno, hay que intentarlo, ¿no? De noche no atacamos porque ellos son más fuertes Tienen bonificador Y puede ser que pierda esta batalla Pero bueno, esta sí que la vamos a mostrar, ¿vale? Así que nada, vamos al turrón ¿Taco yo? Buah, estarán ellos en mitad de los bosques, tío Con lo más que se me dan los bosques A ver, déjame ver el... Un poquito más Necesito mucha velocidad Aunque para vosotros a lo mejor os marea un poco Necesito más velocidad en el... Necesito rapidez Necesitaría más, pero bueno Ya es que si no, para vosotros Para los que veáis esto Ya es, uff Una mierda, realmente Otra, dos, vale Dos, tres, cuatro Uno Dos, tres, cuatro Otra, dos, tres, cuatro Otra, dos, tres, cuatro Con estos No se me sirven de mucho, pero bueno Y nada, lo demás todo es caballería Cinco, vamos a hacer Y después La verdad que tengo mucha caballería Otra, dos, tres Y nada, vamos Así que si me acerco Me van a... Me van a echar encima Es que tienen tantos arqueros, tío Vamos a lanzar... Este que está enterito A ver si coge rango Aparte, este creo que es el líder, ¿no? Tengo que hacer que se muestren Que si me acerco Me van a achacar Que tienen muchos arqueros Muchos, muchos Una subida aquí Vamos a atacar Espero no cagarla Con este rush Bueno, avasallar, eso sí, eh Las cosas como solo, eh Esa es la carne aquí por delante Con estos Ahí, ahí, avanzaros Ahí, ahí, ahí T lay穿 No, no No Muy lágrimas Retietro es ¡Ataque rápido! No Estoy Últico No Vamos Ahí hay, machacate ahí Vale, estos van a caer bastante bien Oh Bien Vale, esta es caballería de misil, perfecto, machacadlos Otra carga, por favor Tienen ayuda a estos, eh Se van los cabrones Bien, 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 bien Machacaos, perfecto Uy, me están machacando Los putos arqueros, eh, tío Pesadilla, tío Tengo que avanzar con la infantería, no me queda otra, tío Disparate ahí, me parece bien No tengo un caballito más Uy, trolls aquí, fuera Estos cuerpos cuerpos son muy fuertes, tío Uy, mira, los ultides, me los machacan, tío Dios mío, tío Está haciendo mucho daño, tío Machácate aquí, no puedo, no puedo Y tú arrollar aquí Joder, es que no caen, tío No caen estos, eh Yo no sé qué cojones tienen estos putos perros De los cojones Que me fulminan, tío Me fulminan, eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si se van todos corriendo Uf, eso genera, menos mal Menos mal, menos mal, joder Bien, bien, se van A seguirlos Machácate, venga Machácate, venga Hostia puta, tío Como fulminan, eh Machácate, fulminat, por favor Menos mal de la caballería, eh Como siempre, salvándome el culo Vamos a acelerar Un poquito aquí Estos tienen que caer Los perseguimos Sí Los perseguiremos No puede quedar nada No los pillas, tío Píllalo, coño Cago en Dios Podemos dejar ejércitos No queda nada Va, expiros, arqueros Yo quiero petar estos aquí Bien, 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 bien Estos sí que tienen que caer Hostia, supongo que van a caer Aceleraron seis Esto ya termina Bien, 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 bien ¿Qué pasa? ¿Qué ves ahora? Vale, estupendo Vale, victoria bastante buena Yo creo Que claro, la caballería 166 107 Jagger Corp Se han metido algo Pero bueno, no No puedo hacer mucho con ellos No estará en ningún alto Bueno, menos mal Que no iban con general, eh Si no Uff Si no si me joden, eh Ejecutamos Adiós Vamos a llevar a reparar Ya Ay, me va a pillar este Uy, lo Dios Va, no me da miedo Los bajas fuera Toques más los cojones tú Y Puedo pedir mercenarios No tengo dinero, eh Ese es el de antes, eh Es lo que hay Se ha muerto, se ha muerto Oye Vale Espías Espías Las costas seguro que también se pegan Claro A ver Sí, sí Vale Está bien, está bien Si no, todos contra mí Y al lorito, eh Bueno, veo que no son enemigos Muchos de los Chaos Guarff Muy bien, señor Uff Tenemos que reforzar este ejército, eh No me fío, no Nada 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 Mira Los arcos aquí, la verdad están muy bien aposentados Aquí, guau, un rango de oro Outer Espías Dios Cuántos ejércitos Dios Se los escondes Uff Vale Vamos a pasar turno, chicos El mercader A ver A vuestro servicio Voy de camino Estableceré una ruta comercial Vamos a dejarlo aquí Bueno, vamos a pasar turno Guau Cómo meten los huevos incestos, eh Vale Ojalá yo el caos es mejor en ejércitos Mejor en popularidad En el ranking Producción voy primero Y financia los obros Heartgeek Creo que tenemos que empezar a hacer O Más caballería O Empezar a hacer el Ladder Trainer Para mejorar las defensas de mis ejércitos Vamos a hacer esto, tío Sí, sí Tenemos que hacer esto Vamos a gastar dinero ahora construyendo, ¿no? Necesitamos hacer muchos ejércitos Necesitamos hacer muchos ejércitos Heartgeek Brother Vale, donde más Tengo miedo a dejarme de Marienburg, pero bueno Tengo que hacerlo Lo que es que Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Aquí abajo, que bueno, de momento parece que nos atreven Me parece bien, joder, cuantos ejércitos Dios Este no puede pasar Este ahora se me va a colar aquí Cago en su puta madre, tío Tendría que dejar este puto asedio, eh Me está costando mucho reforzar esta zona Mucho, mucho, mucho Redworks Enanos, enanos Calaverderos Apenas fue perder ese general, eh Esto le quedan 7 turnos, Dios mío, tío ¿Qué hago? ¿Retrocedo? ¿Seguro la zona? ¿Pillo esto? La verdad que por este dinero no vale la pena Vamos a echarnos atrás, eh Vamos a hacer la automática esta Joder 150 bajas, tío Dios mío, tío Bueno, puedo llevarme caballería La verdad que sí Uf, a reforzar aquí no veas, eh Bueno Pronto aquí podremos hacer más caballería Los semigrifos No sé dónde estoy haciendo aquí Me quedan 5 turnos Y para los magos 4 Vamos a hacer otro cañón Vamos a empezar ya A pillar cañones Para saltar el tirón Porque es que si no Pero en muchos turnos Se saltan O sea Paserían, ¿no? Perdón Tarde en hacerlo 12 Vamos a esperar En realidad me gusta mucho, tío 3 de ataque Aquí podremos hacernos Jager, ¿no? Pues venga Ejércitos, ejércitos Vamos Al turrón, al turrón Vale Vamos aquí la que están montando estos, eh Bueno, vamos a por aquí tela, eh Esto es decir que es otro ejército goble Joder Bueno, que se maten aquí entre ellos Yo Kislev Es muy difícil que me la pillen Y nada Tengo que petar este Este va con general, eh Vamos a llevarnos la caballería La necesito Y esta La vamos a grabar Solo para ver las Las arañas Estas grandes Arañas arqueros Estos No tienen caballería No tienen Más arqueros Yo creo que va a ser fácil Tienen este Esquiro Pesados estos Testa Buah Que asco de caballería Vamos a jugarla, venga Nos vamos a lo alto Tengo tres Jagger Corps Si unos Tunderers Uff, que mermadas están mis Mis unidades, tío Vamos a hacerlas más gordas, tío Control-1 Estas detrás Control-1 también Será pequeña, pero Un poquito más gorda Control-4 Y tenemos mucha caballería Ahora con esto Control-3 No estoy en el problema Vamos allá Arañas Tengo curiosidad Para ver estas arañas Mojes Sí ¿Qué es lo que pasa? Utiliza Cosmos Dono Los Castoll-1 ¿Tú ain 묻osa? las arañas eh, mirad que chulas estas no disparan eh, son caballería ligera algo tiene que tener buena sonida nada de fijo eh combates en el desierto, en los bosques bueno, tampoco es nada del otro mundo eh, la verdad vamos a acelerar, que si no, son unos capítulos enteros las batallas y no me gusta eso tampoco vamos a hacer una carga por aquí pero que tal esta caballería, no es la primera vez que la veo ya se va corriendo esto, estupendo uff, no han durado nada, bien es muy ligera, muy ligera ahem 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 Vale, vale, se van, se van Perfecto, tenemos una muy baja Bien No se caer en general, estaría muy bien Así que aceleramos, continuamos No va a caer en general, cabrón Ahora, 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 bien, bien, bien General menos, que tarden más en traerlos No puede quedar nada Se finí Muy bien, ha sido muy buena esta batalla Por mi parte, claro Jaguarkov 93, se pone en fino, filipino, 120 Muy bien, perfecto Muy bien Ejecutamos todo El dinero no hace falta Estamos haciendo ejércitos, bien No sé si va a arme algo más, eh Es que este ejército está ya muy diezmado Voy a mandarlo a reparar Sí, 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 vamos a mandar a reparar Y vamos a volver a la carga Con este general y estas unidades Nos las vamos a llevar Y mientras vamos reparando Y así vamos a hacer Todo llegará a las ciudades Así que no hay problema Mira, me dejan Erengrat a tiro No me lo voy a pensar nada Jaguarkov Tunderex No he hecho ningún lado Tunderex Todo esto controlado Está bajando muy fuerte el caos, eh Que miedo me da Mirad, hay que hacer de todo Lo que estamos haciendo Y aquí también, vale Uff, los tíos se están lanzando aquí Aunque bueno, para pillar esta ciudad Al loro papi, eh Vale, creo que ya Más o menos lo tenemos todo este turno Vamos a pasar el turno Bien, se están pegando entre ellos Estupendo Muy bien He perdido la misión He perdido la misión Pero no importa Décimo Está costando bastante subir A partir de ahora Misión fallida No pasa nada Por lo menos he intentado Wolfenburg Vale, aquí Aquí tenemos que empezar a hacer ya Los estables, eh Necesitamos hacer más caballería Y es que con lo que más Con lo mejor Me manejo Vale, está bien Lo vamos a construir Thor Aquí muy bien Vamos a empezar a subir ya De esto, espero Esto también lo vamos a hacer Antes de las rebeliones Nada Vamos a dejar esta ciudad Descubierta Jagercorps, tío No puedo repararlos aquí, tío Si hiciera esto Sí, pero No lo voy a hacer No, no lo voy a hacer No, no lo voy a hacer Nada Hemos retrocedido aquí Me han empujado un poquito Pero bueno Con ese ataque aquí Y ahora estos aquí Realmente Está como un ejército Pero muy mermado Y no puedo perder Estas unidades con rango de oro Así que Lo vamos a dejar así Para skip Vale, un Jagercorps Perfecto Vamos a enviar para aquí, eh No necesitaremos Aquí ya tenemos dos Si no me equivoco Uno, dos, tres Tenemos tres Perfecto Tenemos un muy buen ejército Un ejército en el cual Vamos a ir a atacar En breve Es el siguiente turno Nos movemos Vale Vale Listo, aquí Seguir haciendo ejércitos No podemos parar ahora mismo Las dos ciudades Son mi centro De ejército Ya está aquí Este pesado De las narices Ahora mismo lo pillo Fijaros Wow Caray Nada Esta batalla la vamos a hacer En el siguiente capítulo Y nada Va a ser facilita Yo creo Voy con general Voy con caballería Él lleva Un caballo Bastante bueno Además Infantería muy buena Caballito ligero Infantería muy buena Infantería muy buena Muy buena Si, la verdad Tengo muy buena infantería Así que nada Vamos a dejar el capítulo aquí Muchas gracias gente